hola hola a todos bienvenidos espero se encuentren muy bien yo estoy aquí con un nuevo diseñito y en esta oportunidad quise probar algo nuevo no sé si ustedes habrán habrán visto diseños que en una mano por ejemplo son cuatro uñas en punta coffin y una la hacen en estileto y pues yo quise probar así y si me pareció divertido porque a mí la punta estileta siempre me ha gustado siempre me gusta aunque es un poco difícil llevarla porque a veces no me doy cuenta y me estoy pinchando el ojo o no estoy pinchando las orejas o la nariz y pues quise intentar así porque a mí me parece muy bonito cuando siempre me ha gustado a mí las uñas diferentes nunca me ha gustado todas de un solo color y me a mí al menos a mí es mi opinión personal me parece aburrido pero bueno en lo que yo estoy haciendo ahora es empezar con transparencia ustedes saben yo prefiero aplicar primero los los mixes en este caso es este mix que es i love summer que estuve haciendo para el sorteo ya me pareció apropiado porque tiene más tonos amarillos por eso y déjeme recordar déjeme contarles que este diseño es en colaboración con mi grupo facebook y de whatsapp pasión por las uñas un grupo muy bonito muy aún pequeño pero pero muy tranquilo muy bonito y me gusta y pues el diseño creo que no recuerdo a quién le tocó escoger el diseño o la temática creo que es a doris y a ella le encanta el amarillo no sé espero no equivocarme pues se escogieron o escogió si es ella o alguien más escogió porque siempre designan a alguien que escoja el tema y pues ella escogió un diseño amarillo y pues esta es mi propuesta para esta colaboración yo espero que les guste a todos ustedes este diseñito si me tomó mucho tiempo porque cada uno es diferente y está por ejemplo yo el mix me tomé más o menos mi tiempo en aplicarlo porque no me gusta que me quede pelotas de glitters por eso es que siempre lo aplicó con perlas bastante pequeñitas y pues se me dio la idea yo tengo este pincel ya no sé cuántos meses es del número 12 es bastante grande y pues decidí usarlo para encapsular las uñas y pues me aceleró bastante al menos el encapsulado yo la hice y bueno en tres perlas luego como una más quise darle un poco de demás estructura casi en parte de cutícula ya y le di otra perlita más para para que se vea bien pues la uña pero no porque para darle un poco de estructura además porque estas uñas son de práctica pero igual hay que intentar darle más o menos hacer como si lo estuvieras aplicando en una persona y pues miren ya éste ya terminé de encapsular el mix y ahora lo que estoy haciendo en la uña meñique y en el anular lo que voy a hacer es poner este amarillo beauty 3 así se llama que es en color amarillo yo lo estuve haciendo en parte punta voy a poner en ambas uñas porque voy a hacer un hombre ya y voy a estar usando para eso el cover pink de mia secret que es hermoso es un rosa precioso precioso aunque siempre me equivoco entre el cover pink y el cover rose yo sé que el cover pink es un poquito más bajo es perdón es un poco más intenso que el cover rose pero no sé por qué lo elegí creo que tenía en mi cabeza elegir el rose y al final agarre el pink pero bueno siempre me ha pasado que agarro un color en vez del otro y pues como habrán notado cuando empecé a aplicar la primera perla de del acrílico cover pink en la uña meñique para hacer el hombre me equivoqué y lo puse la primera perla en parte de cutícula pues chicas no se debe hacer así primero se hace se aplica su primera perlita bastante húmeda en casi la unión en donde comienza el amarillo ya para poder difuminar el rosa bajarlo un poco hacia el amarillo porque si lo hacen como yo lo hice bueno a menos que sepan hacer el hombre en una sola perla pero pero no es mi caso ya yo me equivoqué por eso es que empecé en parte de cutícula y no debe ser así miren acá yo ya estoy haciéndolo como normalmente yo he visto que lo hacen y como creo que funciona mejor es cuando lo haces justo donde va a empezar el amarillo ya para que tú puedas difuminar ese rosa bajar el rosa hacia el amarillo y para que no se note tan drástico los dos colores ya el rosa debe montar al amarillo un poco para para que se vea bien el difuminado pero bueno en al final cuando ya terminé de hacer este el hombre en estas uñas a mí se me ocurrió volver a poner una perlita súper chiquita de amarillo pero y en la uña meñique me olvidé o no sé qué me pasó que no pude difuminarlo bien y se ve bastante fuerte el amarillo se ve así como una línea que divide entre el rosa y el amarillo y pues eso se me pasó no sé qué en qué estaba pensando que no lo terminé de difuminar bien pero el del anular no perdón el del índice sí pues ahora miren en en pasión en esta uña del dedo medio lo que haré será según yo hice un corte ya la técnica navaja pero creo que no fue necesario hacerla porque al primeramente cuando empecé este diseño iba a hacerlo de otra manera ya porque este diseño tiene un 3d y creo que lo iba a ser en parte de de cutícula y va a ser la flor pero luego dije este bueno dependiendo cómo va avanzando el diseño a veces uno cambia las cosas o cambia de parecer en el color o en la técnica o qué sé yo y pues eso fue lo que me pasó que hice este corte en parte punta en esta uña porque ahí va a ir el color macarrón de tons es un amarillo bajito que tiene destellos dorados muy bonito y pues y lo hice este este corte yo lo hice así como en forma de l o en forma de j ya pero en una l así algo no al revés sino a la inversa ya y puse pues claro el macarrón en punta y ahora lo que estoy haciendo antes de poner el color amarillo macarrón lo que estoy haciendo es completando esta uña porque lo hice con tanto miedo que me quedara tan feo pero en realidad no me quedo tan mal lo que sí me olvidé fue de limarlo y después de hacer el corte tú uno espera que seque ya para perfeccionar la línea bueno del corte que has hecho y pues yo me olvidé de limarlo como no es casi mi costumbre hacerlo por eso es que lo olvide completamente y así lo aplique el amarillo macarrón no quedó tan mal pero sí se puede mejorar y se puede tratar de perfeccionar al menos esa línea no digo que las uñas están perfectas ni nada pero se puede arreglar y se puede mejorar para que se vea más más bonito y más decente y pues miren yo ya estoy aplicando este aquí este color amarillo muy bonito creo que este amarillo debí poner en parte punta en las uñas del anular para el hombre ya porque el amarillo beauty dress me parece muy fuerte voy a rebajar un poco ya porque aparte de este amarillo yo tengo otro de tons que es y luego tengo de acrílico que tienen un pigmento demasiado fuerte y pues al parecer a mí también cuando yo realicé este amarillo que estoy usando en el hombre también me salió demasiado fuerte pero no usé ninguno de esos colores yo usé pigmento que yo me compré un paquete de 18 colores de pigmentos y pues yo mismo me hice el amarillo pero miren aquí yo según yo estoy corrigiendo porque yo veía algún algunas partes un poco traslúcidas y quise repararlo y ya seguramente hasta aquí yo ya la tenía arruinada la uña meñique no sé si logran ver pues miren yo les omití la parte de limado primero del encapsulado y luego de limado aunque ya me vieron encapsular con en el mix la uña anular lo que ahora empiezo es hacer un 3d quise probar algo diferente bueno les contaré estoy usando el color amarillo pastel de acrílico ya iba a usar el que yo hice vanilla ice cream pero lo cambié porque quería un acrílico más profesional ya porque el ice cream yo lo hice pero yo quería algo un poco más que secara un poco más rápido que sea un acrílico más consistente y por eso decidí usar el de acrylic gold porque claro es una compañía y hace pues muy buenos acrílicos y miren les cuento los pétalos cuando yo los estuve haciendo las quise levantar así como que tuvieran algo de movimiento separarlas de la uña de la base de la uña ya los pétalos levantarlos y si me gustó más o menos como me ha quedado voy a tratar de hacerlo mejor porque los pétalos han salido un poco pequeños y voy a practicar en otro color porque en realidad cuando esa uña tiene el fondo amarillo o macarrón que puse en el corte ya no se nota tanto y también los colores de las hojas yo use el pistache ya y un verde hoja que yo estuve haciendo que la verdad es que el verde hoja que yo estuve haciendo no me quedó muy bien pero el pistache tiene muy buena consistencia y el color es muy bonito y pues la maticé con el verde hoja que yo estuve haciendo y no salió mal porque lo arregló el pistache por eso es que no quise usar solamente el verde hoja que yo hice no sé si me dejo entender pero bueno miren yo hice tres pétalos este diseño sí que me ha tomado bastante tiempo y ya pero es tan bonito hacer el 3d a mí me gusta muy practicarlo mucho más me encanta hacer rosas y flores en las uñas ya en 3d y animalitos no sé no me no me puedo animar a hacer porque en realidad no tengo tanta afición de llevar ardilla conejo en mis uñitas no sé por qué tal vez más adelante intente aprender a hacerlos porque tampoco es que lo sé y aunque hay tattoos y hay poes no que puedes usar pero no me llama mucho la atención a mí pero se ve bonito si se ve bonito porque yo he visto unas uñas de otoño con una ardilla increíble como la hace pues bueno voy a hacer ya las hojitas solo les dejé como hice las hojitas también las hice las hojitas ya les di la forma y luego las levanto cuando uno cuando uno le quiere dar movimiento ya sea los pétalos que en este caso como hice y a las hojitas lo que uno hace debe hacer es esperar a que seque un poco ya que se opaque bastante bien él el acrílico y con tu pincel así humedito de monómero vas intentando meterte debajo de la hojita que es en este caso ya con movimientos de vaivén izquierda derecha ya eso lo aprendí en el curso de de 3d de cómo se llama de nail factory ya y te queda muy bien y le das movimiento lo vas levantando como las hojitas son muy pequeñas no se notan mucho en los detalles pero que uno le hace aquí lo agrande porque me fijé que todo el tiempo estaba muy lejos de este zoom estaba muy lejos pues disculpen por eso les juro que he intentado conseguir mi otro celular en el nuevo el y que ha salido el velvet es un celular precioso por fuera pero a mí me encantan los celulares del y el que yo tengo es el g7 twin y es muy bueno bueno aunque a veces este me hace unas cosas que le da mucha luz a veces o también no me da mucha luz y y hace que los diseños se vean o el vídeo se vea oscuro pero bueno yo aquí les estoy mostrando voy a hacer solo dos hojitas son cuatro pero sólo les deje dos y aquí miren y les muestro con mayor detalle como es que yo este intento darle movimiento a las hojitas también metiendo mi pincel debajo de las hojitas igualito dice con los pétalos y pues para finalizar ya lo único que haré será decorar pero esa parte ya no les voy a dejar porque en el vídeo es súper largo y no quiero que se me aburran y yo también ya me dolía en mi mano izquierda ya de tanto sostener el dedo de la mano de práctica no la mano sino el brazo que va a este y tuve que ponerme algo suavecito aquí en el brazo en la parte del codo porque está reposando como mi brazo en la mesa y en el escritorio y pues tuve que poner algo suave porque me dolía no sé por qué pero bueno yo aquí voy terminando al final les dejé esta esta tercera hojita pues quise que vieran más o menos cómo es que lo hago aunque yo he visto chicas que lo hacen mucho mejor pero bueno aquí miren mi resultado final queridas amigas un dato que les quiero mostrar es que yo cuando puse la uña estileto yo la había puesto a la misma medida de las otras uñas pero no sé por qué la veo un poco más larga debería ser más corta debería estar un poco más abajo de la uña del dedo medio pero bueno ya me queda para la próxima hacerlo más pequeño pues espero que les haya gustado este diseño voy a dejarles algunas fotos que tomé con la cámara y con el lente macro para que vean a más detalle lo que se hizo y miren le puse estas mariposas de metal aquí estos cristales Swarovski estos si son originales todos balines en medio de la flor y al mix ya no le quise poner ningún cristal ni nada espero les haya gustado este diseñito es en colaboración con el grupo pasión por las uñas pasen a los canales de las chicas que el link les dejo abajo bendiciones para todos muchas gracias like like si te gusta el vídeo bye y 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